Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. En nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, les transmito una calurosa bienvenida a esta nuestra sede y a este tercer simposio internacional sobre avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer. Me acompañan en la mesa a mi izquierda doña María Isabel González Ingelmo, directora del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias, el CRE de Salamanca, y a mi derecha don José Luis Nogueira, secretario de la Fundación Reina Sofía. Ellos les van a dirigir unas palabras de bienvenida. Le cedo la palabra en primer lugar a don José Luis Nogueira, que como he dicho es secretario de la Fundación Reina Sofía. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este simposio, por encontrarlo atractivo y espero que a final de la jornada, por haberlo encontrado útil y que haya cumplido los objetivos que a cada uno de ustedes les haya movido para estar hoy aquí. Doy las gracias también a la gente que nos siga por internet, por el streaming. Espero que les resulte atractivo el programa de este tercer simposio, del cual la Fundación Reina Sofía está muy orgullosa de organizar por tercer año consecutivo y esperamos que sean muchos más. Nosotros organizamos simposios y congresos de investigación científica y básica sobre enfermedades neurodegenerativas y esta parte de la investigación sociosanitaria la encontramos sumamente útil y máxime en el estadio en el que estamos en cuanto al conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas, con lo cual lo que son los cuidados paliativos adquieren, si cabe, mayor importancia. Creo que los ponentes de este tercer simposio van a ofrecernos un panorama muy actual sobre el estado de la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer y el estado de de lo que es el mal de Alzheimer en las sociedades, en la sociedad mundial y particularmente en España y Portugal. Y creo que es muy atractivo el enfoque sobre la terapia a través de la música, que considero que puede abrir nuevas vías su conocimiento para aquellos que no tuvieran un anterior conocimiento de esta terapia, que considero que es bastante estimulante para las personas con enfermedades neurodegenerativas o así lo está mostrando. Sin más, con tu permiso paso la palabra a Maribel González Ingelmo, del IMSERSO. Maribel, gracias. Muchísimas gracias, Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar. Gracias. Muchas gracias, Fundación Reina Sofía, José Luis Nogueira, que siempre ha apoyado todas las actuaciones del Centro de Referencia Estatal del IMSERSO desde su creación. Desde su creación, el Centro y el IMSERSO hemos apostado porque este simposium donde nos reuniéramos todos los expertos y, sobre todo, donde vinieran expertos tanto nacionales como internacionales para hablar del mundo de las demencias ha sido nuestro principal objetivo. El objetivo del centro es, justamente, crear redes de expertos, crear alianzas. Entre ellas se encuentra todo lo que hemos apostado por los ponentes en el día de hoy, fundamentalmente por esa terapia no farmacológica que nos va a ofrecer Conchita Tomaino y que, de alguna manera, se va a convertir en un encuentro por la tarde en el Centro de Referencia Estatal para que veamos el efecto de esas terapias no farmacológicas. Agradezco muy especialmente también a la Fundación CIEM que ha intentado unir desde el principio lo que es la investigación básico clínico con la investigación sociosanitaria. Yo represento, de alguna manera, a todo lo que son los avances sociosanitarios. Por eso, no puedo dejar de contar con CEAFA, no puedo dejar de contar con AFAS a la banca y con todas las asociaciones que con nosotros han ido haciendo el día a día del mundo de las demencias. El mundo de las demencias convenzase y convenzámonos también nosotros de que lo llevamos dentro. Es decir, desgraciadamente, en todas nuestras familias ya van apareciendo cada vez más personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El papel fundamental del Centro de Referencia Estatal es encontrar soluciones a los problemas que cada día se van dando en la calidad de vida de las familias y de todas las personas que están afectadas por esta tremenda enfermedad y por cualquier otro tipo de demencias. Es por eso por lo cual nunca hemos dudado en prestar nuestra colaboración, en ayudar, en organizar, en planificar y en ofrecer una metodología que sea eficaz, sobre todo para dar calidad de vida a estas personas con demencia, al mundo asociativo, a las ONGs, veo representantes de otros centros y residencias de Sanamanca. Es decir, ellos tendrían que mirarse en nosotros, en esas buenas prácticas que se hacen cada día, para que a través de estos proyectos podamos ir mejorando el día a día y toda la autonomía que puedan tener estas personas. Muchísimas gracias a todos los ponentes que con nosotros colaboran hoy. Muchas gracias a los asistentes que estáis ahí aguantando, pero que realmente cada uno estáis poniendo vuestro granito de arena día a día para que podamos salir adelante y para que se construya una sociedad que sea cada vez basada mejor en el bienestar. Muchas gracias también a la empresa de comunicación que está organizando esto y sobre todo a las personas que conmigo comparten y en especial a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, repito, y a la Fundación Reina Sofía por apoyarnos, por apoyar al inserso y por estar siempre ahí para cualquier tipo de respuesta que nosotros pidamos. Gracias. Gracias.